Hola que tal amigos soy Gerson Mendoza y hoy nos vinimos a la fiesta de 15 años de ángela a continuación te muestro las mejores imágenes de la fiesta agradezco a mi padre por hacer mi sueño hecho realidad por hacer mi 15 estoy tan feliz que mi familia esté junto conmigo adentro está haciendo 15 años está pasando a la juventud está dando sus niños y lo único que yo le quiero hacer es a la fiesta y a la hermana que te ha nacido que te dé valor, fortaleza y paz, y te ha ganado de ser lo que siempre te lo haré y que digan que tu vida y seas una buena niña yo sé que a ti te gusta mover el boom boom y yo tengo todo para que lo muevas un sonido envolvente y tú tú no vas a querer quedar afuera boom eventos, boom eventos, boom eventos, ah que buena para que tu fiesta sea espectacular y la gente no pare de bailar boom eventos, luces y sonido, llámanos al 750 97 792 boom eventos, la combinación perfecta boom eventos, la combinación perfecta boom eventos boom eventos boom eventos boom eventos boom eventos Gracias.